¿Qué pasaría si Ubisoft no pudo sacar los parches para reparar los glitches de Assassin's Creed Unity? Los creadores intentaron reparar los errores del juego pero no pudieron resulta que el código era incorregible. Los creadores notaron que el juego estaba lleno de errores de programación y de repente apareció el personaje principal pero había algo diferente en el no tenía cara se le veía los ojos y dientes. Quedaron impactados al ver la imagen y decidieron rehacerlo desde cero. Pasaron 4 años, volvieron a probaron el juego andaba todo bien sin ningún error de programación y decidieron lanzar el juego a las tiendas. Un jugador llamado Noob Master 69 compró el juego y lo probó, empezó a tener errores de programación y se ralentizaba la partida, volvió a aparecer un personaje que lo nombró Glitch cree, notó que lo miraba fijamente y del asusto desconectó el televisor ya era tarde Glitch salió de la pantalla asesinó a Noob con una extraña técnica que consistía en levantar la cabeza y al mismo tiempo el cuello con todas sus fuerzas bujeando así la realidad. La noticia se expandió por todo el mundo, un personaje ficticio mató a un ser humano suena ridículo y una leyenda urbana. Contactaron a la empresa y ellos aclararon que ni sabían de la existencia del personaje, al final el caso se dejó inconcluso y las copias del juegos fueron destruidas.